A Dios, a la Virgen, a todos los santitos y a ustedes de verdad y a toda la gente que nos apoya porque hemos logrado ganar un sindicato y vamos para adelante y hay muchas cosas que hacer todavía, este es el primer paso, vamos para más y adelante muchachos si se puede y todos la unión, unidos jamás seremos vencidos mi nombre es Juan Antonio Espinosa, su nombre es Juan Antonio Espinosa, y como he stated, es muy agradecido por estar aquí y por ustedes, para mostrarle a su solidaridad car wash, ok, no dijo eso, pero estamos todos en esto juntos, él tiene un buen sentimiento behind all of these people being here, that we're all working as one, he gives grace to God and the Virgin, I have to say what he said but he wants to know that he feels so honored to be here and to be allowed to speak on behalf of what they do and car wash, postal work, whatever you guys do, we're in this together, so he's very grateful and thankful thank you, thank you, thank you, very nice of you